A más de 10 meses de vivir los efectos de la pandemia COVID-19, los fieles católicos actúan con gran responsabilidad para evitar la propagación, especialmente en los templos, aseguró el vicario general de la diócesis de Colima, José de Jesús Ramos Hueso. Se ve que en los fieles, en la diócesis de Colima hay una bonita responsabilidad de la gente, en las capillas, en los templos, en las parroquias, donde se han realizado también confirmaciones que han sido con números muy pequeños, de 15, 20 niños, 25 niños, donde solamente el padrino, la madrina está asistiendo, los papás toman conciencia, hay madurez, ¿por qué? Porque hay precaución. En el mismo contexto, el vicario de la diócesis de Colima evocó la actual condición del estado vecino Jalisco, que se encuentra en color rojo del semáforo epidemiológico, por lo que retomó estrictas medidas como la dispensa del precepto dominical para todos los fieles laicos hasta el 31 de enero. Ante tal situación, el vicario general de la diócesis de Colima pidió a los colimenses no bajar la guardia. Nosotros no bajar la guardia, seguir cuidándonos, y qué hermoso, cuando hay esa comunión también con los sacerdotes, no bajar la guardia, colaborar con los tres órdenes de gobierno, para que pronto salgamos de esta prueba que estamos viviendo. Por eso es deber de caridad y de amor cristiano, y un imperativo de justicia. Por eso todos los sacerdotes de la diócesis de Colima, como las diez parroquias del estado de Jalisco, que en estos momentos también están cerradas por mandato tanto del cardenal como del gobierno del estado, que somos conscientes de vuestra gran responsabilidad de hacer tomar conciencia a las familias, a las comunidades, con todos los medios que están a vuestro alcance. Finalmente, el sacerdote insistió en el cumplimiento de todas las medidas preventivas, y recordó que en los templos se cuida la sana distancia entre las personas, que portan cubrebocas, se sanitiza constantemente y se aplica gel antibacterial. Para Noticias 12.1, Noemí Castor. Noticias 12.1, Noemí Castor.